La Diputación de Ciudad Real apuesta por la mejora del salario mínimo interprofesional y por la mejora de las comunicaciones en las carreteras de La Mancha, una nueva subida salarial que beneficiará a 80.000 personas en la provincia y una mejora en la red de carreteras, inaugurando la CR 1226, que ayudará a impulsar la economía, abarcando 1.700 kilómetros de red provincial. El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha realizado la entrega de los diplomas a alumnos del programa Promueve, que se han desarrollado en Pedro Muñoz y Daimiel. Es una buena noticia el que en el día de ayer el Consejo de Ministros aprobara que se sube el salario mínimo interprofesional, 80 euros, para que esas 80.000 personas que hay en la provincia de Ciudad Real que tienen un salario vinculado al salario mínimo interprofesional, pues vean mejorado en un 8% su salario, de manera que hoy ya el salario mínimo interprofesional son 1.080 euros por 14 pagas, y hay muchísima gente que cobra el salario mínimo interprofesional. Por otro lado, José Manuel Caballero ha puesto en valor la importancia de mantener en buen estado las carreteras provinciales. A expensar de que actuemos próximamente, estamos ya trabajando en toda la fase de expropiaciones, en la carretera que une herencia con Villarta. De esta manera, cuando esta obra se ejecute, que digo será pronto, tendremos prácticamente toda la zona mancha, con unas magníficas infraestructuras de comunicación de carácter provincial. Unas medidas que contribuyen a la mejora de las condiciones en el mercado laboral, en seguridad y que ayudarán a la dinamización de la economía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!